La comparsa de la noche, quinta agrupación de esta noche, y lo hace con la comparsa de Pablo Castilla, Los Soñadores. Pablo, buenas noches. Buenas noches. Un día buenecito, ¿no? Sí, no, cualquier día es bueno para cantar, no hay problema ninguno. Este año un tipo, bueno, haciendo referencia a los sueños, a la ilusión, a la luna, cuéntame un poquito. Bueno, esto es un homenaje a la generación que, los años 70, a principios de los 80, son las que comenzamos el concurso que tenemos. No existía concurso, no existía nada. Y nosotros teníamos, yo de jovencito, con 14 años, 15 años, pues teníamos una agrupación que se llamaba Los Soñadores. Es un recuerdo a aquella agrupación, por supuesto, pero también a esa generación de gente que comenzamos esto. Bueno, lleváis unos añitos muy buenos. El año pasado, primer premio con Puente de Plata, el anterior, segundo con La Tartana. Este año, ¿a qué aspiramos? ¿A que seguís manteniéndonos, no? Hombre, la principal aspiración es a que le guste a la gente, ¿no? Y luego ya, pues, nosotros somos muy competitivos, aspiramos a todo. Pero lo principal es que le guste, ¿no? Que la idea le guste. Pablo, en las letras, ¿también te has basado en ese recuerdo a aquella comparsa del inicio? ¿Vas muy al tipo en el sentido de la comparsa antigua? Sí, en lo que son los pasodobles, por supuesto, pues son temas variados, ¿no? Pero lo que es presentación y popurrí, pues sí, son... Como yo digo, esta agrupación, el popurrí, lo va a entender quien... Habrá parte del popurrí que lo entienda quien ha estado en el ajo metido, ¿no? No es que no me importe que no lo entiendan los demás, pero es que tenía que ser así, ¿no? Y yo espero que lo entienda todo el mundo. Pero quien mejor lo va a entender son aquellos que nos preparábamos cuando no teníamos nada, no teníamos ni concurso, ensayábamos por ensayar, por cantar en un bautizo, por cantar en un festival benéfico. Ensayábamos porque nos gustaba cantar y nada más. ¿Tenías esa espinita tú? ¿De que tú no hacías falta ese recuerdo? Bueno, es que yo creo que a la gente aquella, y no yo, yo era un nene, pero había muchos más. Mis hermanos, los Cobos, estaba Marti, estaba Soki, estaba mucha gente, que llevaban muchos años pateando escenarios, cantando carnaval. Y yo creo que nunca se le ha hecho el reconocimiento justo. Entonces, nosotros vamos a intentar, por lo menos, por lo menos, que no queden en el olvido este año. A lo mejor otro año quedarán, pero este año vamos a intentar que no. Bueno, pues Pablo, ¿mandamos un saludito a la gente que está en casa y a quien tú quieras? Por supuesto, un saludito a todas las personas que están en casa y que se diviertan con nosotros y se lo pasen bien. Y nada, pues el carnaval es para disfrutar y lo que hay que hacer, disfrutar de él. Por supuesto que sí. Bueno, pues les dejamos con la actuación de nuestra comparsa, los soñadores, comparsa de Pablo Castilla y nosotros continuamos atentos porque todavía queda. Muchas noches, muchas gracias y mucha suerte. A vosotros, gracias. Yo soy un carnaval distinto, herencia de lo mío, yo soy de Sandy y el comisario. Yo soy de un carnaval sencillo, herdero, papelillo, de paso doble y noche cantando. Yo soy de abrazar compañeros y derribar el nuevo cuando tenemos que concursar. Yo soy de la ilusión y el genio más que de un premio de carnaval. Yo soy de Martí, de Pepón y de Vendón, de un carnaval de años atrás, de nervio, de un ensagro, de anelón y barrio. De la hostia que chiché también soy de Miguel, de talegón y el corazón que me enseñaron a poner del precipicio. Y así se envolvó mi sentir mi forma de decir y del modo de vivir esta locura mía. Yo soy de Tompa, Tutopá, pues mi indigno me da igual que mi alma de jublar para toda la vida. Y a ver, hermano, compañero, besos que se fueron y no olvidaré desde el hito hasta patito, carlito o en la caja ya donde te. Por más cosas que te digas nunca entenderás mi orgullo la cosa que yo he vivido tú no has conocido ni mi carnaval. Yo lo cambié para el tuyo, yo lo cambié para el tuyo. ¡Gracias!